Su intención era verificar su automóvil. Roberto Sánchez cuenta que acudió al Centro Ambiental Los Reyes S.A.D.C.B. en el Distrito Federal. Poniéndome que la fecha de vencimiento es hasta el 30 de septiembre. Y diciéndome que tendría que acudir a un PIREC a hacer el cambio del convertidor catalítico. Aquí le dieron fecha para el 26 de septiembre. Cuando nos habían hecho el cambio nos dicen que el documento estaba mal. Que tenía que ir al edificio de ecología para cambiarlo y todo. El error radica en que le notificaron que su fecha de vencimiento aparecía como 3 de septiembre y no como 30. El del PIREC me dice de aquí no sacas tu coche si no me pagas. Como no eres candidato porque ya se te pasó la verificación no te puedo entregar tu coche. Roberto comenta que tendría que pagar cerca de 3 mil 600 pesos. Al cubrir nuevamente el costo del convertidor catalítico y la verificación además de la multa. Señala que es una injusticia pagar por un error que no cometió. Y exige respete en los pagos realizados para que su camioneta esté en regla. Para quien corresponda, Lina Loes Soto.